Hola mi gente, hablemos de María Corina Machado, la líder del pueblo. Los que me conocen o mis seguidores saben que no voy por ninguna tolda política. Pero todos estamos claros que debemos salir de este gobierno, de este régimen o de este parapeto político, como lo quieran llamar. Hoy, María Corina Machado se infibió en la comisión primaria y eso es fabuloso. Ya que para sus seguidores, María Corina Machado se ha convertido en una líder potencial para llevar el país Venezuela. Que con carácter y constancia se ha ganado la admiración y respeto de millones de venezolanos que lo apoyan adentro y fuera de Venezuela. Y la respetan como precandidata y de seguro que como van las encuestas y popularidad, gana la primaria. Y por ende, muchos precandidatos se retiran de las primarias porque saben que no llevan vida con ellas. Y si ellos pierden en las primarias, perderían credibilidad. Pero eso no implica que la lucha es luchando. Vaya la palabra, pues todo escenario puede cambiar en los próximos días. Se verá reflejando un detalle que de seguro lo van a usar en contra de la dama de hierro. Que es el caso que todos nos quieren creer, por emocionalismo, por desesperación o por amor a una líder. Como la quieran ver. Y estoy seguro que ella no los va a defraudar. Pero lo que voy a decir, no quiero que lo tomen a mal. Sino que analicen el proceso que se viene. Y soy muy correcto y con base lo voy a decir. Es que la dama de hierro, como todos saben, fue inhabilitada en el 2015. Y por lo tanto fue por un año, hasta el 2016. Donde ella podría ejercer cualquier cargo político. Pero la Contraloría de la República jamás mandó la notificación para ser aprobado. Que es algo que se debió hacer. Pero por burocracia, como siempre pasa en Venezuela, nunca ha llegado. Y ella nunca llevó el folio ni buscó manera para ello. Y ya han pasado 7 años desde ese mal momento. Y si ella se presentara en este momento en el CNE, como están las cosas, les dirá que no va para el baile. Y eso es lo que pasa internamente. Por eso los más burros se sienten confiados. Pero hay una forma positiva, que es unión política, conformidad civil y aceptación de calle. Pero pacífica, para que la Contraloría se asuste. Cosa que puede pasar, ya que él es un ente público y los derechos humanos se abocarían a la defensa. Por lo tanto, en el movimiento político que hay en este momento, al gobierno no le convierte tal escándalo. Así que solo hay que luchar y dar todo por el todo, como lo dije al principio. Aunque no vaya por ninguna torla política, quiero que ese gobierno se vaya de mi país. Así que despierte Venezuela, que hay que luchar por nosotros, por todos los venezolanos. Porque somos más. Ellos son una pequeña cúpula que solo han hecho daño a este hermoso país llamado Venezuela. Sin más nada que decir, solo espero sus críticas, opiniones o conclusiones. Bendiciones y éxitos. Comenten, compartan y suscríbete.